Música Hola chicos como están espero que estén bien voy a grabar un video mas hoy que será el mod de que? Ahora si en el mod que iba a decir retro coquis como podrán ver este son cuatro galletitas lo que nos agrega Aquí están las imágenes las cuatro galletas esta espada y el trueno Y así es como se hacen las galletas el de mario bros que es un hongo o un champiñón con una galleta Si no me equivoco es link que se hace con glowstone y la galleta Puntamos uno de trueno y la galleta para el de pikachu y el de este se me fue su nombre Se que lo tengo aquí se que lo tengo aquí Ahorita que me acuerde En serio no me puedo acordar de ese nombre Con un bloque de lana azul por lo que veo La espada se hace con un palo de espada y dos espadas de madera Y este una botella Una de redstone Y lana por lo que veo Como podrán ver aquí está todo Vamos a descargar en Bueno porque está para el 1.7.10 vamos a descargarlo Como siempre yo ya no lo descargo porque lo tengo descargado El link se los dejaré en la descripción del video Y porque no me acuerdo de Lorita Sonic Ya ven ya ven ya ven ¿Por qué no me acuerdo de él? Bueno ahora si vamos a Instalar el mod Vamos a cortar Vamos a inicio Barra de búsqueda Le ponemos ejecutar Una vez hecho esto Nos va a aparecer esta Barra donde tenemos que escribir Porcentaje App data Y vamos a ir a A darle a aceptar Nos va a mandar a la carpeta Roaming Donde nosotros tenemos que buscar La carpeta Punto Minecraft La carpeta Mods Y pegar el mod Para todos los que se preguntan siempre Y porque yo no tengo la carpeta Mods Dejaré Una anotación aquí Donde se crea La carpeta Mods Y Es con la instalación de Forge Para que se cree esta carpeta Bueno una vez hecho esto Vamos a probar Que Cargue el mod Que lo lea y todo Mientras tanto Seguimos esperando Ya se que no había subido un mod Pero bueno Ya es el momento No se Tengo que ver Que le Pasa Yo quiero subir Ya mods De la 1.8 Y no puedo Porque el Forge Me Me lo retacha No me deja abrir Minecraft No se a que se deba Ya veremos Ya veremos Eso me intriga un poco Nada mas Que podré hacer No lo se Pero Tengo que empezar a subir Mods De la 1.8 Bueno una vez Listo Vamos a jugar Y listo Esperamos que siga cargando el mundo Pienso hacer Un servidor A ver si me sale Ya veremos Quien sabe Bueno Como podrán ver Ya cargo Y aquí están Las galletas Si notan Tienen Movimiento Ahora si Vamos a ver Bien su Crafteo Bueno Este ya Vimos Glowstone Si Este también Era así Lana azul Como pensaba Amigo No era Lana Es bloque de hierro Me voy a dejar Me voy a dejar un poco Para que no se queme nada Porque esto Está interesante ¿Por qué cayó ahí? No entiendo A ver ¿Por qué cae al revés? Ah Oh Tenemos lo que quería Oh se murió Pero esto es lo que hace Un gran relámpago Ah me voy a volver loco ¿Por qué no cae aquí? Me gustaría que cayera en un árbol Aquí Ya me puse loco ¿Qué pasa si lo pongo en hielo? Hielo En el hielo no le hace nada Ya me puse loco Bueno ya Ya porque Estaba viendo eso Bueno espero que les haya gustado El video de hoy Gracias Por esperar Los videos de mod Voy a tener Que hacer muchas cosas Compatibilidades Y todo Para empezar a hacerlos En la 1.7 Digo en la 1.7 En la 1.8 Bueno nos vemos Hasta el próximo video Bye A todos